A mi alguien me dijo que la cosa más linda del mundo es amar Pero como compositor de olvido mi vivir fue algo así Tal vez sea así Pero lo que no sabe no ha vivido un corazón partido Pero no ha vivido una presión que envenena el corazón Y mentiras que todo ha cambiado Que nadie tan fuerte como yo Perdoné una traición Y otra vez Ella me hizo caer Alguien dijo que amar El mundo más lindo Que ha podido suceder en alguien Tal vez sea así Pero lo que no sabe no ha vivido un corazón partido Pero no ha vivido una presión que envenena el corazón Y mentiras que todo ha cambiado Que nadie tan fuerte como yo Perdoné una traición Y otra vez Ella me hizo caer